Cinco pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Cuatro pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Tres pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Dos pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Un pingüinito saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos pingüinitos se vayan a la cama Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos. ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. Cinco monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Cuatro monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Tres monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Dos monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, no más monitos brincando en la cama. Dos monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le respondió, suban los monitos de nuevo a la cama. Dos monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó, mamá llamó al doctor El viejo McDonalds tenía una granja y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá, pío aquí pío allá, todos los pío pío El viejo McDonalds tenía una granja y en su granja tenía perritos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá, pío aquí pío allá, todos los pío pío El viejo McDonalds tenía una granja y en su granja tenía cerditos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá, pío aquí pío allá, pío aquí pío allá, todos los pío pío El viejo McDonalds tenía una granja y en su granja tenía caballos Y el viejo McDonalds tenía una granja y en su granja tenía vaquitas Y el viejo McDonalds tenía una granja y en su granja tenía paticos El viejo McDonalds tenía una granja y en su granja y en su granja El viejo McDonalds tenía una granja y en su granja y en su granja Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen shish 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 La corneta del bus suena pipi, pipi 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 La corneta del bus suena pipi pipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van wawawa, wawawa, wawawa Los bebés en el bus van wawawa por toda la ciudad Las mames en el bus van, shh, 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 shh ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Cinco monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Cuatro monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Tres monstruitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Dos monstruitos saltando en la cama Dos monstruitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama Dos monstruitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos monstruitos se vayan a la cama Somos la familia de dos ¡Mu-uh-oh-oh-oh-oh! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Somos la familia de dos! ¡Todos suban al bus! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen shish 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 del bus, va bla bla bla, bla bla bla, la gente en el bus, va bla bla bla, por toda la ciudad. La corneta del bus suena pipipi, pipipi pipipi La corneta del bus suena pipipi, por toda la ciudad. Los bebés en el bus, va wouwauwau, wouwawa Gua, 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 las bebés en el bus van, gua, 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 por toda la ciudad Las mames en el bus van, shh, 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 shh Gracias por ver el video